a finales del siglo 19 había mucho interés en estudiar el comportamiento animal por parte de las ciencias naturales y médicas entre éstas estaba la psicología y de este interés nace una psicología comparada que era la comparación sistemática entre la psicología animal y humana con el fin de poder rastear la intelección humana principios de la psicología de james fue el libro que inspiró a tron dynck para poder iniciar sus estudios en la psicología tal es así que james fue su mentor en la universidad de conducta animal en donde utilizaban libros como paredes de los laberintos al principio los animales huían del laberinto pero finalmente lograban con éxito encontrar la salida esto se repetía hasta que el animal finalmente aprendiese el recorrido de éste tron dike partiría de estos experimentos con animales para poder explicar algunos rasgos del psiquismo humano tal es así que sacó a los animales de sus hábitats para llevarlos a un laboratorio y estudiar su comportamiento de manera sistemática algo que era novedoso en aquella época aunque como sabemos pavlov hizo prácticamente lo mismo pero su obra fue conocida luego ya que fue censurada por la unión soviética la caja problema k o triple de tron dike tenía la función de obligar al animal hambriento a realizar tres acciones con el fin de que pudiera salir de ella y conseguir el alimento que se encontraba fuera de ella se hizo esto con perros y gatos y se registraba el tiempo el cual demoraba en realizar este tirón arañazo o mordisco exitoso el cual era replicado luego fácilmente con estos experimentos tron dike llegó a las siguientes conclusiones el aprendizaje es progresivo no ocurre todo de inmediato el aprendizaje es automático y finalmente estos principios son aplicables a otros mamíferos esto debido a las similitudes encontradas en cuanto al establecimiento de asociaciones si bien tron dike fue quien estableció las reglas del juego sobre la investigación psicológica hasta finales de la primera mitad del siglo 20 no se le considera conductista sino más bien funcionalista por el hecho de utilizar términos mentalistas y además de no poder abandonar el análisis introspectivo como una herramienta útil al momento de estudiar la conciencia humana john brodus watson fue un joven ambicioso el cual creció rápidamente dentro del ámbito psicológico ya que éste era editor y fundador de múltiples revistas psicológicas lo que hizo que su obra fuese proliferada rápidamente además de criticar arduamente al funcionalismo y estructuralismo el cual ya estaba en decadencia por ser muy tradicionalistas y emplear la introspección como un método watson creía que la psicología al igual que la física debía ser una ciencia replicable y que además debería ser útil para la vida cotidiana es por ello que consideraba la introspección irrelevante ya que no ofrecía soluciones a estos problemas por ello no resulta sorprendente que el único campo que elogiaba era la psicología aplicada tales como la psicología educativa psicología farmacológica los test mentales la psicología jurídica y publicitaria ya que éstos dependían menos de la introspección watson definió el desarrollo psíquico como una habilidad para poder aprender a resolver problemas complejos sus observaciones a la conducta de aves marinas parecían apoyar la hipótesis de james la cual indicaba que los instintos innatos son imperfectos pero que éstos se van perfeccionando de manera progresiva con la formación de hábitos defendió que la psicología experimental debía utilizar la metodología de la psicología comparada apuntando a su valor práctico ya que consideraba al humano como un animal que tenía comportamientos más complejos sin embargo eran igualmente objeto de estudio con el fin de poder predecirlo y controlarlo uno de sus biógrafos caracteriza su psicología como tres tipos primera pragmática porque ponía la conducta como objeto de estudio de la psicología segunda naturalista porque proviene de la psicología animal y tercera positivista porque se estudiaba sólo lo que era observable de esta manera watson nutre la psicología con las herramientas necesarias para ser considerada como una ciencia como cualquier la figura de john braddes watson es ampliamente conocida en la ciencia del comportamiento dado que es considerado como el padre de la rama conductista de la psicología este investigador junto con rosalie we reiner fue el responsable de realizar un experimento que no pasaría desapercibido para la historia de la psicología hablamos del experimento del pequeño albert en la primera sesión el niño fue expuesto a varios estímulos para conocer si les tenía miedo antes de que empezara el experimento se le expuso a una fogata y a varios animales y no mostró miedo sin embargo cuando watson dio un golpe con una barra metálica el niño si lloró confirmando la idea de que se podía inducir una respuesta de miedo en los bebés ante un ruido brusco dos meses después empezó el experimento propiamente dicho el primer estímulo que watson y reiner quería condicionarle miedo era una rata blanca de laboratorio al presentársela a albert el niño sintió curiosidad incluso la quiso alcanzar sin embargo su comportamiento empezó a cambiar cuando los experimentadores hicieron sonar una barra metálica a la vez que le presentaban el animal esta forma de proceder era prácticamente idéntica a como lo había hecho watson con sus perros la comida y la campanilla al sonar la barra metálica y ver la rata blanca el niño empezó a llorar se tiró hacia atrás alterado volvieron a intentarlo enseñándole primero la rata blanca y volviendo a hacer sonar la barra metálica el niño quien tampoco había tenido miedo de la rata esta vez volvió a llorar al oír el ruido de la campana los investigadores acababan de lograr cumplir el primer condicionante haciendo que el niño empezara a asociar miedo con el animalito llegados a este punto y en la única muestra de empatía hacia el bebé watson y reiner decidieron postergar el resto de las pruebas experimentales una semana para no perturbar al niño seriamente cabe decir que esta empatía no contrarrestaría la forma como el experimento fue evolucionando ni tampoco el daño que se le generaría al pobre albert en la segunda tanda experimental watson realizó hasta ocho intentos más para asegurarse de que el niño había relacionado la rata con miedo en el séptimo intento presentó otra vez la rata blanca haciendo sonar el ruido brusco de la barra metálica finalmente en el octavo intento sólo presentó la rata blanca sin ruido brusco de fondo el niño a diferencia cómo se había comportado en las primeras sesiones experimentales esta vez tenía miedo lloraba no quería tocar la rata huía de ella a pesar de esto watson quería comprobar si se podía transferir el miedo de la rata blanca a otros estímulos con características similares es decir que tuvieran pelo o que fueran blancos para llevar a cabo esto los investigadores se valieron de varios animales y objetos peludos muy parecidos al tacto de la rata blanca un conejo un perro y también un abrigo de piel cuando se lo presentaron a albert el niño empezó a llorar sin necesidad de hacer sonar la barra de metal el niño no sólo temía a la rata blanca sino también a las cosas que se le pareciera el miedo estaba transferido a otros elementos similares al animal la última prueba en la que albert ya contaba con un año de edad se le presentó un estímulo aún más desconcertante aunque de primeras pudiera parecer inocente una máscara de santa claus al ver la careta del alegre personaje navideño albert también se puso a llorar gorboteaba intentó abofetear a la máscara sin llegar a tocarla cuando se le obligó a tocarla gimió y lloró todavía más finalmente lloró con el mero estímulo visual de la máscara el conductismo molar de skinner empieza a surgir al tiempo que la psicología cognitiva ambos movimientos se fundamentan en una reacción contra las limitaciones que el conductismo molecular impone sobre su objeto de estudio mientras que la psicología cognitiva se aleja de lo experimental buscando la explicación de la conducta dentro del organismo del hombre el conductismo permanece dentro del análisis experimental llevando a cabo un estímulo una respuesta y un reforzador skinner no se centró en las conductas reflejas como lo hicieron watson o pavlov en varios de sus estudios la mayor parte de su trabajo se ha centrado en describir leyes generales que gobiernan las conductas voluntarias de los organismos el valor del comportamiento se denomina proporción de tiempo dedicado a realizar el comportamiento tal vez no haya ninguna referencia a una definición más general de valor estrictamente por comportamiento sin embargo si para un estado de cosas skinner refiere que el comportamiento es sólo un elemento el análisis molar asume que cada organismo distribuye su respuesta de tal manera que obtenga el mayor valor posible en este sentido el organismo elige entre un conjunto de eventos que configuran el comportamiento en esta época hubo autores que tuvieron mucha importancia e influyeron tanto en su época como en la nuestra uno de ellos fue edward chase tolman el cual destacó por su conductismo molar y gestalista este experimentaba con animales para poder estudiar las leyes del comportamiento humano refutó las teorías del conductismo anteriores a él con su conductismo propositivo los experimentos que realizó sirvieron para dar respuestas a los estímulos en diversas condiciones ambientales criticó a los conductistas por su definición molecular del comportamiento como series de conexiones entre estímulo-respuesto y su concentración en las acciones discretas decía que el aprendizaje es más que el fortalecimiento de las respuestas en presencia del estímulo clark leonard hood es otro pionero de la psicología estadounidense formuló una teoría del aprendizaje que es considerada importante y la cual influyó mucho por más de 20 años su supuesto es que la conducta sigue reglas y puede ser descrita con precisión se ocupa así como los psicólogos anteriores del modo en cómo se formulan las asociaciones entre estímulo-respuesta y en estas relaciones hay variables inventoras o constructoras que median entre ellas otro aspecto importante de su teoría es que es lógico deductiva cuantitativa otro autor importante dentro de esta rama de la psicología es Edwin Wright Guthrie el cual lo ubican dentro de la tradición del estímulo-respuesta por las opiniones que tenía sus principios reflejan del asociacionismo este pensaba que la ciencia de la conducta debía ser fundada sobre fenómenos observables pues sólo el ser humano tenía la habilidad de aprender ya que el sentido común le ha dado una mente trató la formación de hábitos pero no pensó en los resultados o utilidad de los comportamientos estos eran clave en la atención de la psicología pues es básico saber cómo ocurre el aprendizaje y cómo se desarrolla tenemos también a Albert Bandura que estudió el comportamiento humano que según él vendría a ser el aprendizaje social y el desarrollo junto con sus variables ambientales y factores personales como las cogniciones y esta cognición es elemento base en la teoría propuesta que realiza Bandura según la postura cognoscitiva social la gente no es impulsada por fuerzas internas tampoco son controladas o formadas inconscientemente por estímulos externos más bien el funcionamiento humano puede ser explicado en términos de un modelo de reciprocidad triádica el conductismo tiene sus mayores intervenciones en la psicología educativa en los procesos de aprendizaje y acompañado de dos ideas complementarias las cuales son el cognitivismo y el constructivismo aunque estas ideas van de la mano tienen sus propias particularidades que permiten su estudio individualizado el aprendizaje y el conductismo son uno de los principales factores de investigación dentro de la psicología educativa el conductismo iguala al aprendizaje con los cambios en la conducta observable bien sea respecto a la forma o la frecuencia de estas conductas el aprendizaje se logra cuando se demuestra o se exhibe una respuesta apropiada a continuación de la presentación de un estímulo ambiental específico por ejemplo cuando le preguntamos a un estudiante la ecuación matemática 2 más 4 el estudiante contesta con la respuesta 6 la ecuación es el estímulo y la contestación apropiada es lo que se llama la respuesta asociada a aquel estímulo los elementos claves son entonces el estímulo la respuesta y la asociación entre ambos el cognitivismo como el conductismo enfatiza el papel que juegan las condiciones ambientales en la facilitación del aprendizaje las explicaciones instruccionales las demostraciones los ejemplos demostrativos y la selección de contraejemplos correspondientes se consideran instrumentos para guiar el aprendizaje del alumno igualmente el énfasis se localiza en el papel que juega la práctica con retroalimentación correctiva la idea juvenil de Bandura era ser un psicólogo científico algo difícil de alcanzar durante aquellos tiempos sin embargo se empeñó en diseñar un método terapéutico con cuatro objetivos primero que fuera eficiente que resolviera el problema encontrado segundo la conducta modificada debe perpetuarse y generalizarse a otras conductas semejantes tercero para demostrar que un procedimiento es eficaz deberá descomponerse en sus elementos y encontrar cuál de ellos incide más en la intervención y cuarto la culminación de la investigación se da cuando el psicólogo descubre qué proceso psicológico explica la eficacia de la estrategia su incursión en el aprendizaje vicario comienza buscando un rumbo y es durante las entrevistas a chicos violentos donde encuentra el hilo conductor de su teoría al escuchar que los padres manifiestan castigar a sus hijos cuando presentan conductas violentas siendo ellos el modelo a quienes imitan los hijos agresivos de esta manera la metodología de su investigación se integra en tres apartados aprendizaje vicario, componentes de este aprendizaje y procesos psicológicos que lo inspiran con respecto a la suite los strandedos y asesor es un saludo no necesito Gracias por ver el video